¡Adelante! Hola, señor Demir. Ah, señor Hayati. Bienvenido. Siéntese. Ya supe quién hizo la denuncia del tirotero de la casa de Fekeli, señor. ¿Quién fue? Normalmente mantienen privado el nombre en esos casos, pero tengo amistad con el fiscal y quiso ayudarnos. Aquí tengo la copia. ¿Qué es esto? Lo siento. Nosotros podemos ayudarle. El caso está cerrado. Fekeli dijo que no hubo tiroteo. Pero nosotros podríamos llenar una queja para que ellos... No, no. No. No es necesario. Yo me recargo. Sí, claro. Tu pago. Que la vida le dé más. Que siga teniendo éxito. Te di lo que te mereces. No es caridad. No me alabes tanto. Gracias, señor. Muy buen día. Buenos días, señor. ¿Qué tal tu hijo? ¿Lo llevaste al doctor? Sí, señor. Gracias a usted, él ya está sano. Qué bien. Sí. Usted es muy generoso. Me da gusto. Gracias. ¿Son todos? Sí, ya todos tienen su dinero. Claro que sí. Vengan acá. Vamos. Se están hablando. Vamos. Yo sé que no les pude pagar por mucho tiempo. Que sufrieron. Pero siguen trabajando sin quejarse. No dejaron mis cosechas. Yo les agradezco que sigan conmigo. Gracias, señor. Gracias. Y si tienen problemas, ustedes me pueden buscar. Muchas gracias, señor. Confía en nosotros. Muchas gracias, señor. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora vuelvan a trabajar. Gracias, señor. Le juro que usted va a ser tan grande como Fekeli, señor. ¿Qué quieres decir? En todo Kukurova no hay nadie como él. No engaña a nadie ni con un solo centavo. Ellos morirían por él. Es un gran jefe. ¿Cómo no me di cuenta antes? Siempre escuché al hombre equivocado. No engaña a nadie como él. Gracias.